Ahora, a ver, Bianca está rota, primera parte. No funciona, ¿ves? No funciona, no funciona. Pero que se ha estropeado, ya no sabe levantarse. Cruce de mastín con serpiente, con cerritos. ¿Con qué eres cruce tú? Con osito amoroso. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un osito amorosito! ¿De qué se puede ser igual de alta que yo? Pues sí, y más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué haces?